Hola buenas noches compañeros y compañeras hoy nos encontramos en el sanatorio de agramonte a la vera de estos montes tan maravillosos el grupo diferente versión hd se adentra nuevamente en busca de las psicofonias desde luego los puedo comentar que aquí hemos pasado vivencias totales y cada año venimos con más ganas y pensamos que lo mejor está por llegar quiero decir que gracias por seguirnos por tantas miles de visualizaciones que tenemos y pues son 150 suscriptores que para nosotros cada suscriptor es algo increíble muchas gracias y vamos a empezar a hacer todo una experiencia en este sanatorio vamos para allá bueno jose vamos para allá aquí como podéis observar tenemos lo que digamos es un tipo capilla todas las salas de operaciones hoy en el ángel va a empezar a hacer con aspirimos unas grandes voces que vamos a intentar conseguir comunicándonos sobre todo con encarna con a ti quien se comunicó con nosotros esa psicofonía de franco que fue terrible a mi pregunta si era republicano era de franco y me dijo de franco o encarna o a ti o de aquí que conseguimos queda ahora mismo y muchas más que tenemos en nuestra página me gustaría muchísimo que lo veríais vale gracias empiezas vuelto vamos a preparar todo vamos a usar buenas 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 tardes noches a todos los seguidores de diferentes edición hd bueno estamos aquí en un sitio maravilloso como ha dicho el compañero entonces estamos aquí debajo de lo que es la capilla debajo de lo que es la capilla hay un almacén qué casualidad solamente hemos estado una vez pero conseguimos varias psicofonías buenas con lo cual vamos a volver a repetir aunque estos dos años anteriores no hemos estado aquí con lo cual vamos a intentar hacer una grabación a ver si podemos sacar algo que ya saquemos una vez y que sabemos que hemos sacado entonces vamos a preparar ya todo lo que es el altavoz de para espinipos y a ver si tenemos suerte también y que podamos sacar algo vamos a ver esto es una cosa que es del altavoz vamos a ver pues vamos a ver ¿Hola? ¿Hay alguien en este momento aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿No? ¿Es una señal? ¿Puede acercarse a nosotros? ¿Somos amigos? ¿A una persona o ser espiritual se puede acercar a nosotros? ¿Hola? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Puede acercarse a nosotros? ¿Hay algún enfermo que podamos contactar con él? a un inferno que esté realmente muy grave ¿cuántas personas hay aquí? en el cálculo ¿cuántas personas hay aquí? ¿cuántas personas hay aquí? aquí ¿quién quiere hablar? nosotros no escuchamos con este aparato ¿cómo te llamas? ¿por qué no se acercáis a nosotros? ¿está la guitarna aquí? ¿estás 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 aquí? Podemos hacer algo con vosotros Pero tenéis que acercaros aquí con vosotros Haced algún ruido o un golpe Estamos detrás de la iglesia Haced un ruido o un ruido al menos Un golpe ¿No queréis salvar? Bueno, vamos a... ¿Ustedes en presencia? ¿Queréis que lleguemos aquí? ¿O queréis que no vaya? Bueno, pues nada, eh... Como has podido ver, llevamos unos minutos Pero no conseguimos acercar aquí Entonces lo que vamos a hacer ahora Es pues empezar un poco con la grabación psicofónica Quintaremos unos minutos Y bueno, esperemos que saquemos algo interesante De esta grabación ¿No? Pues nada, José Gracias a la grabación ya porque... Está claro que no... En este momento aquí Por lo menos con la Spiribor no... No hemos conseguido sacarlo ¿Eh? Entonces vamos a empezar con la... Grabación un rato Con las... Con lo que es la... La grabadora digital Pero nada, vale Pusítate ahí, José Otra vez has instalado Sí, sí ¿Me pongo yo ahí? No, no, tú ahí, José Tú ahí A ver, es ahí A ver Bueno Vamos a empezar Sí Vale luz Vale luz, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Sí, bueno A ver lo que... Vamos a mirar A ver qué tenemos Ahí está, espectro Ahí está, espectro ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Oh, de la cepte, es que hay... Sí Ok Tienes que poner Bueno Bueno, a ver, vamos a ver Y bueno Bueno, ya está preparado. Voy a apretar el rojo ya. Creo que sí. Bueno, pues vamos a intentar comunicarnos. Bueno, empieza a tener sensaciones raras, como que veo que aquí se está acercando. Puede ser, puede ser, porque en todo el rato que hemos estado hablando y no. Porque la verdad que ha bajado la temperatura bruscamente. Y eso, ¿sabes qué significa, no? Significa que hay presencias aquí. Yo siempre he tenido percepciones desde niño, nunca lo he querido decir, pero ahora me gusta decirlo porque en este grupo nos ha pasado muchas cosas. Y realmente, también deciros y aconsejaros que esto no es ningún juego. Estamos comunicándonos con seres que están en el otro lado. Hay seres, almas, que son muy buenas personas que se quedaron en el camino y hay muy mala gente detrás. En ese lado, que no es este, sino el lado paralelo, el mundo paralelo. Empiezo preguntándolo. Preguntándolo. Madre Encarna. Madre Encarna. Por favor, Madre Encarna. Ven aquí y habla con nosotros, por favor. Madre Encarna. ¿Quieres hablar conmigo, Madre Encarna? Madre Encarna. ¿Cuidaste a muchos enfermos? Madre Encarna. ¿Viste fallecer a muchas personas? Madre Encarna. Madre Encarna. Madre Encarna. ahora mismo, sí. Marricerra, por favor, ¿con cuántos años falleciste? ¿Eres feliz donde estás? ¿Echar de menos la vida? Por favor, Madre Encarna, si estás aquí, dándonos una señal. Te agradecería mucho que me dirías alguna palabra. ¿Cómo es el mundo donde tú estás? Veo que estás intentando hablar conmigo. ¿Por qué no puedes? Noto presencias aquí. Por favor, no solo es mirarnos y vernos, sino comunicaros con nosotros. Tener fuerza, por favor. ¿Queréis hablar conmigo? ¿Con cuántos años falleciste, Madre Encarna? Decirte y saludarte y darte un gran abrazo donde tú estés. Ahora voy a preguntar a esa persona que me dijo, de franco, acércate a mí, por favor. ¿Quieres hablar conmigo? ¿Quieres hablar conmigo? ¿Qué años tenías? ¿Almiradas mucho a Franco? ¿Sabes que mató a muchas personas? Bueno, y así vamos a terminar la grabación pero vamos a seguir un montón y un montón de rato comunicándonos con esos seres, esas almas que están muy cerca de nosotros, yo lo estoy notando y lo estoy presentiendo Entonces, pues eso, un saludo Igualmente y hasta la próxima Venga, hasta la próxima pues